Siempre que te pregunto qué come, cuándo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pesando, pesando Pero lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Siempre que te pregunto qué come, cuándo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Está perdiendo el tiempo Pensando, pesando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Siempre que te pregunto qué come, cuándo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Pisas, 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 pisas... ¿Bone ojo? ¿Dónde? ¿Dónde?